Me visitas de noches en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender en tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Déjame que me quede en este día Suspendía en el aire de tu aroma Que la vida me duele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llevame tan solo un instante a tu presencia Que tu ausencia me duele inmensidades Sabes que no hubiera pensado Que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Y en su voz miro las estrellas Y en su voz miro las estrellas Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Y en su voz miro las estrellas Y en su voz miro las estrellas Y en su voz Serás mi estrella No es feliz, no existe la tristeza Y en su voz miro las estrellas Y en su voz miro las estrellas